Morada, morada, desmariamos la chica, ale Sol y Que qu implica Lesŋ Duduk 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 Bajo esta, comandante, comandante Bredman Bredman Uy aurora, murada Uy aurora Mok Mok Laha arzese qavun su bregmazi Mura da urora, kudu vuzo Basana kevii chitati hem atmana bayli Halei zirka bayda qarargah walidumaralari uchwa Zirka bay, subralara pati da Uy aurora 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 Agitra, Agitra, Agitra. Agitra, ¿sabes un padre? Agitra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal. Gracias. 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 ¡Oh, que hará! ¡Pregdaí! ¡Hadaradá, vamos, manuí, atleta patamá, chau! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ¡ah, ¡ah, ¡faré! No, 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 no. 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 No, no, no.